Se acercan las fiestas de Sembrina, una época de alegría, unión familiar y tradiciones. Y con ello, también viene la abundancia en comida. Es importante no excederse durante estas fechas, para no recibir el 2009 con uno o varios kilos de más. Como nutriólogo, lo que yo te puedo decir es que, antes que nada, evites los alimentos muy altos en calorías. Trata de no comer muchas cosas que estén densas en calorías. Con esto me quiero referir a muchos pasteles, a muchos tamales, a mucha comida grasosa, a muchas bebidas azucaradas, a muchas bebidas alcohólicas, a dejar el ejercicio. Coma a gusto, pero sin excesos. Tome en cuenta que un tamal de cerdo tiene 400 calorías, casi un almuerzo completo. Y un tamal de pollo tiene entre 215 y 230 calorías, lo que indica que mejor vigile la cantidad de tamales que ingiere por semana y el momento en que lo hace. El ejercicio no debe hacerse a un lado si desea conservar su peso, ya sea por salud o simplemente por estética. El baile es una buena opción para reducir talla. Yo creo que es importante siempre, ¿no? Siempre en todo el año acostumbrarnos a llevar una dieta sana. Podemos comer en medida de lo posible poquito de todo, pero siempre hay que procurar hacer un poquito de ejercicio. No importa, sea natación, sea voleibol, ir a correr por las mañanas, pero siempre mantener unos 25 minutos a media hora diariamente, ya sea de lunes a viernes. Y eso les va a ayudar. Durante estas fechas no abusa de los tragos y cocteles, pues igualmente son fuente de calorías. Tome en cuenta que una cerveza le brinda 160 calorías, una copa de vino entre 70 y 80 y una onza de whisky, unas 80 calorías. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.